Bueno, aquí entre hermanas, como decimos. Y así mismo se llama la programación. ¡Séla, séla! En español decimos... ¡Ay, tan chévere, súper chévere! ¡Ay, tan chévere, súper chévere! Le he dedicado también mucho tiempo a trabajar, a conceptualizar ideas que tenía por ahí sueltas. Y también a meterle mucha energía al lanzamiento del álbum de Chocking Down, que se llama Chocking House. Me ha gustado mucho también porque han pasado muchas cosas que han hecho que se me activen. Ciertas cosas que me gustaban mucho respecto al tema de la música. ¡Excelente! Queremos irnos un poquito más a tus inicios. Nacida en Chocó, Colombia. Cuéntanos de tu niñez y cómo empezó tu pasión al arte y a la música. La música, digamos, que llega a mí porque yo crezco en un entorno donde hay mucha música. Donde mi mamá cantaba, mis vecinos, había mucha guitarra y siempre como que teníamos ese ambiente de canto en la casa. En el Chocó, el lugar de donde yo vengo, es la región Pacífico, en Colombia, en el occidente de Colombia. Ahí es un sitio que nosotros le decimos que es como el África dentro de Colombia. Y bueno, vivimos al lado del río, el ambiente era como de puertas abiertas, todos los amigos jugando. Nos conocíamos básicamente todos, los mismos que íbamos a la escuela, también teníamos como un espacio para vernos en las tardes porque éramos como los mismos del barrio, pero realmente era Condoto, que era un pueblo pequeño en el Chocó. Entonces mucha música a mi alrededor y mucho arte. Y en tu casita, ¿cuántos hermanos tienen? Bueno, yo tengo un hermano que es Slow, que es con el que he crecido y con el que comparto también en la banda. Toda la vida hemos estado muy cerca de la música, amamos la música. Yo creo que no nos hemos separado nunca, siempre hemos estado muy cerca y eso es algo que me emociona mucho porque he tenido la oportunidad de ser parte de su sueño y él también mucho de lo que es mi sueño. Tengo otros hermanos de parte de papá también, unas hermanas que quiero mucho, con las que comparto un show en mi niñe en algunos momentos y con las que también tengo un contacto cercano. ¿Cuántos años tenías cuando ustedes hicieron su primer show en la sala o algo? ¿Cuántos años tenías y cuál fue la canción que cantaron al público en su sala? Bueno, a mí me da mucha risa porque justo estos días estaba acordándome de un concierto que hubo en Condoto, el pueblo donde nosotros nacimos, que era como el primer grupo de Hip Hop como en español con sonidos que se llamaban los Generales R&R. Ellos eran del Pacífico colombiano y ellos estuvieron tocando en Condoto y al otro día mi hermano y yo teníamos un show con las canciones de los Generales R&R con un cassette y una grabadora yéndonos por todo Condoto. Él bailando y yo cantando y era como Hip Hop, era como Rap en ese momento y mucho reggae que venía como de Panamá y todo eso. Entonces, me acuerdo de eso y me da mucha risa porque fue una de las cosas que nos motivó mucho a irnos y a respetar mucho el tema de la cultura de Hip Hop y que nos llegara a nosotros estando en un sitio chiquito como es Condoto, no en lo urbano sino dentro de lo rural, que nos llegue a un ritmo de esto y que nos emociona y nos haga motivarnos para ir por nuestros sueños y aquí es donde vamos. ¿Y cuántos años tenías cuando ustedes hicieron eso? Bueno, yo tenía, yo recuerdo que yo tenía como por ahí unos 10 años y mi hermano, mi hermano debía tener por ahí unos 7 años cumplidos por ahí y la verdad era muy emocionante porque mi papá en la sala de mi casa nosotros teníamos muchos discos, mi papá coleccionaba música y prácticamente en mi oficio como que mi parte que yo aportaba en la casa de limpieza era limpiar y organizar los discos de mi papá y marcarlos porque ahí como que los prestaba y todo eso, entonces marcarlos y eso para mí fue muy enriquecedor porque me dio la oportunidad de admirar la música, no solamente por lo que suena, los géneros de muchas partes del mundo sino también los diseños, las fotos, todo ese arte que venían en los álbumes y que también es algo que me acompaña a mí mucho en mi camino como artista. Cuéntanos de esa colección, ¿cómo cuánto era? ¿qué canciones era? ¿cuál era tu favorito? No, y me imagino, me imagino que la colección de papá no tenía su favorito. Bueno, la verdad, los generales R y R son gran inspiración, pero mi papá escuchaba música de todos lados, o sea, yo recuerdo que en mi casa había el EP de Ram D&C, en mi casa había, en mi casa estaba Beth de Michael Jackson también, podría decir, tenía Alfa Blondie, mis tíos escuchaban todo el tiempo Alfa Blondie, escuchaban Fela Kuti, que es un artista afro que es el papá del Afrobeat y que en este momento el Afrobeat está tan presente en nuestras vidas gracias a lo que él hizo en ese momento, entonces todas esas fuerzas y esas energías de artistas como ellos, sobre el brujo, que es un artista que viene del Chocó, que era pollero, compositor, calígrafo, todo un brujo de la música que también me influencia mucho porque siento que es uno de los artistas que a nivel artístico deja como precedentes no solamente a nivel de composición y de canto, de interpretación, sino puesta en escena, todo eso que nosotros, digamos, de alguna manera estamos haciendo en nuestros videos, en nuestros shows, y todo el tiempo lo que queremos exponer cuando hacemos un videoclip, que nos parece muy importante, transmitir no solamente con la letra o la música, que tiene un sonido diferente, sino también todo lo que podemos a nivel visual reflejar o mostrarle a nuestra gente. ¡Bravo! ¡Oh, wow! Run DMC, that's like crazy! La variedad de música también es muy bueno porque, ¿sabes? Nosotros escuchamos un poquito de todo y lo metemos en la música que hacemos. Yo creo que también así nace todo, la salsa. Yo recuerdo que mi papá se hacía llamar El Conde, le ponía como a los LPs, lo que yo tenía que marcar era El Conde, porque él era muy fan o es muy fan de Pete y El Conde Rodríguez de la Fanny All Star. Y es la manera como también yo empiezo a conocer música. De hecho, Goyo, me dicen porque cuando estaba muy niña, una de las canciones que yo misma aprendí a poner con el tocadicto de mi papá era la canción del Gran Combo, la de, ah, Goyito, Sábate, y de ahí es donde viene mi nombre, ¿ya? Goyo, Goyo viene de esa canción del Gran Combo que yo no sabía ni qué decía ni nada, quizás no entendía el contexto, pero me movía y mi papá lo tenía claro, mis tías, entonces desde ahí empezaron a decirme Goyo, Goyito, por la canción y por eso amo la salsa, amo los sonidos latinos, me siento muy orgullosa de mi ancestralidad, también afro, de mi ascendencia africana que tengo y todas estas mezclas que tenemos los latinos que a simple vista no se nos ven, pero que todos, todos tenemos, ¿no? Del otro su poquitico, como dice el grupo Nietzsche. Exactamente, es cierto, es cierto. Y, bueno, estoy emocionada. Yo no sé si te vas a hablar. Yo también. Exacto, bueno, ok. Yo quitaron ese nombre de mi educación y, bueno, me imagino que, a ustedes lo han comparado a los Fujis, tener una chica bella y también dos chicos, que la chica es escritora, canta, rapea y hace un poquito de todo. Cuéntanos de su sonido, ¿cómo empezó la agrupación y de dónde salió ese nombre que es muy único? Chucky Town nace con la idea de tener muchos artistas afro que vivieran del Pacífico. Tostado y yo, cuando nos venimos a hablar de Chucky Town y fundamos y hicimos esto de hacer el nombre, queríamos que muchos artistas raperos con diferentes estilos fuéramos como Gutenklen, como una organización así. Pero resulta que de todos los que queríamos estar, los que podíamos estar, estábamos solamente tres al final, como trabajando firme. Unos se fueron, otros hicieron, digamos, sus carreras aparte, que todavía están haciendo sus carreras. Y nosotros tres quedamos. O sea, como que no era un objetivo ser los tres, sino que eso pasó. Y, coincidencialmente, Lauren Hill es una de las artistas que yo más he admirado. Para mí es una inspiración total. Yo siento que cuando llegó Lauren Hill, se abrió una puerta y era ella la que estaba dándonos a nosotras, las mujeres, ese poder y esa fuerza de decir, puedo cantar, componer, producir y hacer todas las cosas que a mí se me ocurran. No tienes que ser una mujer rapera como la de siempre o como la que ya estábamos acostumbrados a ver que se mostraba más y que hacía otras cosas, sino que ya era una mujer rapera que hacía melodías, que se interesaba mucho más por la música como estudio, como concepto musical. Y, además de eso, nos estaba mostrando lo importante, lo importante que era la parte ancestral, lo importante que es ser diferente, de alguna manera sus letras políticas y todo eso. Eso me motivó mucho, pero creo que ha sido como una mezcla de muchas cosas lo que nos ha motivado. Chokitown, el nombre como tal, es un nombre que no existe, o sea, es un nombre que creamos para la banda. Mucha gente nos dijo, no, nadie lo va a saber pronunciar y de hecho todavía un poco gente no sabe pronunciarlo y esas cosas, pero siento yo que eso no es una barrera cuando uno tiene claro lo que quiere. Chok, se refiere a Chocó, es como la región donde yo nací, que amamos mucho y que le debemos incluso mucho a nuestros ancestros. Chokitown es la capital del Chocó, y se capital, y town, pues ya es como nosotros enmarcamos el town, que es como mi pueblo o mi barrio o mi lado, que lo tomamos mucho de la transculturación, que en ese momento cada vez estaba más fuerte la globalización. Esto que estamos viviendo ahorita, quizás en ese momento, nosotros muy niños, porque Chokitown lo empezamos niños, él lo tenía 13 años cuando lo empezamos, y dijimos, queremos esto y queremos hablar de esto, entonces como que ese es Chokitown, un homenaje de alguna manera al sitio donde nosotros vivimos, nos sentimos orgullosos de haber tenido un camino con luchas y con muchas cosas, y que no queremos quedarnos en las cosas negativas, sino de alguna manera dar una conversación positiva, música que dé alegría, música que uno pueda bailar en la discoteca también, pero también canciones que hablen de nuestras historias, de nuestra vida como afros, y reivindiquen de alguna manera nuestras historias y nuestros ancestros. Claro, es increíble, y ustedes hacen esa fusión, porque tiene tanto como rap, pero ustedes hacen fusiones de diferentes sonidos, como yo lo conocí a ustedes, y después había un movimiento que se llama Salsa Chocó. Ajá, sí, Salsa Choque. Bueno, Salsa Choque para mí fue como un paso muy brillante, algo muy bonito que se hizo desde Tumaco, en el Pacífico colombiano. El ritmo como tal nace de un sonido del Pacífico colombiano, con un sampler de una canción de hip hop. No sé si ustedes recuerdan esa canción de el Rastastaz, que es una canción colombiana que tenía un sampler de Luda Chris, y para mí fue como algo bonito, porque era básicamente lo que nosotros intentábamos hacer, mezclar diferentes mundos, que esos somos los latinos. Somos mezclas, y para mí me parece muy importante, uno como artista, también coger un género como el hip hop, o una cultura como el hip hop, y hacer la tuya a tu manera. ¿Ya? Yo aprendí también porque Goody Mob, por ejemplo, Silo Green, Outkast, todos esos referentes que yo tengo del hip hop, me dijeron que no es importante quizás hacer una canción que tenga un ritmo, o muy a lo Big Boom, o muy a lo muy no sé qué, sino a lo que tú sientas. ¿Ya? El rap es uno, ¿sí? Tu historia real es tu rap. Entonces, para mí es eso, y las músicas son como los medios que yo utilizo para decir mis historias, o contar mis experiencias, ¿no? Entonces, una suena más R&B, otras tienen influencia de la salsa, del Boogaloo, o la salsa choque, por ejemplo, que también fue un honor para nosotros, captar una canción, y hacer una canción a ese movimiento, que ojalá aprovechamos para que la gente los apoye, y que sigan creciendo. Yo amo que ustedes, me imagino, viniendo de un país que es súper tropical, aunque Choco, como dijiste que es la introducción, o es uno de los pueblos que, sabe, la gente conocieron la ancestria de África. Exacto. imagino que muchas personas te dijeron, o les dijeron, que no te va a funcionar, que es muy diferente, y no, o haces lo que, lo que está de moda ahora, o no lo hagas. Ustedes son lo máximo, por no, hacerle caso a la gente. Muchas veces, no sabe, digamos, la gente, o la misma industria, dónde ubicar un artista, cuando tiene una pieza, o una obra musical, que no corresponde, o que no, o que no cumple, con los requisitos, que tiene que cumplir un género específico. ¿Ya? Eso pasa mucho, pero digamos, que son brechas, que uno como artista, puede ir, puede ir pasando, haciendo, digamos, también, cosas de calidad, y de alguna manera, conversar, con lo que está pasando, en el momento, sin perder, lo que tú quieres proponer. Entonces, yo creo que, es un camino que no es fácil, que la gente, que te ha seguido por algo, porque quisiste una canción, con un sonido, dice, ah no, pero esto ya no me gusta, también es normal. Yo creo que, lo importante aquí, es como no limitarnos, y de alguna manera, de alguna manera, hacer las cosas, porque nos nacen. ¿Sí? Siento que cuando uno, tiene eso, claro, y tiene su estilo, así cante, lo que sea, ahí está tu esencia. Y sus fans, aprecian, aprecian, es que yo soy gringa, sorry, que a mí se me sale. Sí, yo te entiendo, yo te entiendo. Somos afrolatinos, y los latinos, somos así, tenemos mezcla, unos nacen allá, unos nacen acá, no es lo más importante, la verdad, tengo claro. Entendemos, es lo más importante, este fue el punto, fue el punto. Se me fue el punto, bueno, bueno, fuimos, bueno, Goyo, tenemos, tenemos un amigo en común, ganador de premio, que es un prestigioso premio, en el medio de la producción, el producto, escribió y dirigió, un documental, afrolatino, la historia que no nos enseñaron. Tú participaste, en ese documental, cuéntanos tu experiencia, y a la vez, comparte también, luego de años después, crees que tiene, aún más significado, considerando que estamos viviendo, un tiempo, donde el movimiento, de Black Lives Matter, y advertencia de la injusticia, bueno, yo siento que, y siento que es un momento bonito, ese es como mi sentimiento, porque al mismo tiempo, de todas las cosas negativas, que vemos alrededor, estamos hablando, y estamos poniendo, como en la mesa, ciertos temas, de los cuales no hablábamos tanto, como el racismo, y todos estos temas, y menos, en América Latina, que el camino siento, que es más largo, y que vamos en otra conversación, totalmente diferente, de lo que pasa, en Estados Unidos, o en otros países, ya, Renzo Devia, que es un director, y una persona, que yo quiero mucho, yo lo conozco, cuando yo estoy empezando, mi carrera, básicamente, uno de los primeros videos, que yo tuve, que en mi carrera, lo hizo él, ya, o sea, él conoce, la idea, y el sentimiento, que nosotros tenemos, de hacer música, y de reivindicar, también nuestra cultura, y él compartía, también esa idea, en ese momento, por eso, me encantó, haber trabajado con él, me siento muy agradecida, por su amistad, por su trabajo, una persona muy transparente, a la que amo mucho, y respeto mucho, se ha convertido, en más que un amigo, en más que una persona, que dirigió un video, para mí, siempre a Renzo, la tuvo Clara, lo de hablar, de racismo, y de toda la situación, que vive la diáspora, africana, en este momento, en diferentes lados del mundo, es algo, que no es nuevo, es algo, que no hace parte, de la moda, sino que hace parte, de la convicción, de alguien, que conoce, su historia, y su contexto, y sus antecedentes, entonces, Renzo me enseñó mucho, porque, él hizo un recorrido, por Latinoamérica, y cuando volvía a Colombia, me contaba, veía los cortos, conocí de la cultura, garífuna, conocí de la cultura afro, en México, qué pasó, qué ha pasado, en Argentina, en Chile, entonces, todo ese tipo de cosas, me han servido muchísimo, para, de alguna manera, seguir contextualizando, y entendiendo, mi misión, como mujer, mi misión, como cantante, mi misión, como aprendiz, de la vida, y eso, en lo que yo baso, mi música, mis canciones, mi estilo de vida, y todo eso, entonces, es muy valioso, para mí, un amigo, como Renzo, además, el Emmy, que él se gana, se lo gana, con un documental, donde nosotros, hacemos parte también, o sea, que, es algo que yo no digo, a viva voz, pero también, tenemos un Emmy, y un Emmy, que comparto, con una persona, que admiro muchísimo, y, bueno, me siento muy feliz, ni sabía, qué significaba eso, la verdad, cuando, cuando se lo ganó Renzo, cuando lo ganamos, y cada vez, le veo más, el significado, a su amistad, y por qué no, todo lo que, lo que ha traído, un trabajo tan bonito, como el de Afrolatinos, como lo que hace, la Santera, Alicia, que estaba trabajando, con él en ese momento, y son como mentores, son mentores, para mí, y en la vida, uno consigue personas, que te suman, para cosas, que quizás, tú dices, pero para qué me va a servir esto, y cuando vas a ver, sí, o sea, edifican tu vida, te ayudan, a encontrar, como una dirección, también importante, o a reafirmar, ese sentimiento, que tenemos todos, de buscar igualdad, de disfrutar, de lo que nosotros hacemos, la gente que viene, también, como de la calle, o de lo rural, casi siempre, estamos buscando, como la igualdad, porque desde abajo, siento yo, que es mucho más fácil, ver que desde arriba, como mucha gente, y eso, eso es bueno, tener amistades, así es, si ser correspondido, eso es muy importante, de hecho, bueno, me encanta mucho, el podcast, que le dame así, cista a cista, porque, porque, me hace sentir, que estoy hablando, como de hermanas, a hermanas, y eso abre el corazón, sé que son conversaciones, muy diferentes, a las que los artistas, ya estamos acostumbrados, a hablar, abrimos un poco más, nuestro corazón, y no, como que, igual yo no soy, como de las mujeres, que dan respuestas, porque estén esperando, esa respuesta, pero a veces, uno sí se limita, entonces, les agradezco, por el espacio, por aprender de ustedes, y de este momento, también tan bonito, gracias, 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 nosotras estamos aprendiendo, aprendiendo, como mujer, sabemos que eres madre, también, no somos madres, todavía, pero ver a una persona, una mujer, poderosa como tú, ser madre, y también, tener una carrera, súper exitosa, y ser única, y usted, sabes, que aunque la gente, ese era el punto, que aunque la gente, seguro no entienden, qué es lo que haces, como artista, al principio, los que te aprecian, aprecian, y allá, y allá, y allá, y lo bueno, es que lo que haces, desde el principio, lo hacen del corazón, y lo hacen con un mensaje, y lo hacen también, como para entender a la gente, pero, es tu mensaje, y lo haces, y es orgánico, no es algo forzado, y la gente, se dan cuenta de eso, claro, so, that's why, you know, you will be out, y así, muchas gracias, y sabes, que eso que tú dices, de que la gente lo aprecia, para muchos artistas, que digamos, hacemos música, diferente, o que estamos dando, yo siento que, que en la música, urbana, o el hip hop, lo quieran llamarlo, todos tenemos algo, que decir, y que aportar, y una razón de ser, ya, entonces, este papel, me lo he tomado muy en serio, desde el día uno, puedo decir, que he aprendido, en la práctica, que no nací aprendida, que mis amigos, la experiencia, la música, me ha hecho aprender, y de alguna manera, con mucha humildad, pasar lo que yo sé, y compartir, lo que yo sé. Así mismo, y eso es, eso es, por una de las razones, la cual nosotros, empezamos esto, el podcast, es porque es una conversación, donde nosotras, debemos, siempre, uplift, que como, como apoyar, que no nos encasillemos, en nada, que aprendamos, mujeres, empoderado, apoderando a otra mujer, que hay todo, está posible, y es posible, entonces, estamos sumamente, muy, muy contentas, que está compartiendo, eso, que eso es parte, de tu misión, y también, para que, para que sepas, que nosotros, vamos a compartir, esa misma misión, y vamos a seguir, apoyándote, y a seguir, amplificando, lo que es tu proyecto, y lo que tú representas, amén. Gracias, apoyándonos, así es, sororidad, como, como decimos, nosotras las mujeres, es un término, súper bonito, la unión, hace la fuerza, todo el tiempo, la historia, nos ha demostrado, que eso es bien importante, y para mí, esto es unión, no significa, que todos pensemos, igual, lo que hagamos, lo mismo, pero sí es unión. Ustedes, en Colombia, tuvieron un caso, similar, a la de George Floyd, y Eric Garner, como aquí, en los Estados Unidos, Anderson, Anderson, Anderson Arboleda, Colombia, como país, tiene una población, afro, descendiente, considerable, a nivel de redes, que es como, donde más podíamos ver, porque, obviamente, por el tema, de salir a la calle, la cuarentena, está acá muy fuerte, mucho más, como cerrado, que quizás, en Estados Unidos, no hubo, como protestas, de ese tipo, sino protestas virtuales, mucha gente, se movilizó, los artistas, los futbolistas, toda la, toda, podría decir que yo, que mucha, la mayoría de la gente afro, puso algo sobre el tema, incluso también gente, que no es de la comunidad afro, que también son colombianos, salieron a respaldar, el tema, y ahí fue donde también, nosotros empezamos a decir, ok, chévere, está bien, vamos a visibilizar, lo que está pasando, con George Floyd, esta situación, es algo que nos toca a todos, pero entiendan, que así, como está pasando, en Estados Unidos, también pasa en Colombia, ya, entonces, ahí empezamos a ver, la situación de Anderson, ya, yo recuerdo, que yo me enteré, que Anderson, había sido asesinado, por un policía, prácticamente, el mismo día, que pasó lo de George Floyd, si me entendés, entonces, como que tener la posibilidad, de usar mis plataformas, para poder hablar, de este tema, para poder denunciar, y digle, o sea, se evidencia, el tema del racismo, porque es que lo que pasa, en las comunidades afro, no es lo más importante, si, no es, no es como la noticia, que se visibiliza, más rápido, o no es de lo que la gente, está hablando, entonces, traer esa noticia, hablar con la familia de Anderson, para mí, es muy doloroso, al mismo tiempo, muy triste, he hablado, incluso, con amigos, y con grupos de abogados, que están en Colombia, trabajando, para defender, y para que se haga justicia, por Anderson Arboleda, seguimos todavía, esperando, que se pronuncie, la policía, y el gobierno, sé que, llenamos unas firmas, y nos hicieron, una petición, nos dio la oportunidad, de hacer la petición, se recibió, y estamos en el proceso, que nos, que nos digan, qué va a pasar, con el caso de Anderson, y lo más importante, el caso de Anderson, no es que, solamente, se contene a la persona, que cometió el delito, sino que al mismo tiempo, también se eduque, a las personas, que la policía, de alguna manera, colombiana, tenga la posibilidad, de educar, más, a la gente, en el tema de razas, en el tema, de etnias, no piensen, que la vida, de la gente afro, y los indígenas, vale menos, entonces, también en la comunidad, mucha gente, no sabía, cómo defenderse, incluso, no reconocen, a veces, que es racismo, la parte física, es la que los lleva, a juzgar, y a tener ese prejuicio, y a enfocar, digamos, sus ideas, sobre alguien, basada en como lustre, entonces, es algo, muy ambiguo, muy difícil, de hacer justicia, por alguien así, es muy triste, pero uno sabe, que hay muchas situaciones, que han pasado, de hecho hablamos, con fiscales, que se encargan, de ese tema, y no es el único caso, que ha pasado, hay muchos casos más, y en esa región, en el Cauca, donde matan, a los líderes, a diario, o sea, en Colombia, llevamos más de 100 líderes muertos, desde que empezó el año, solo por, por hablar, de sus comunidades, y defenderlos, o sea, el caso más cercano, que me dejó, a la iglesia, fue una lideresa, afro, que fue asesinada, casi, enfrente de su hijo, hay videos, en las redes, de su hijo, llorando por su mamá, y era una persona, que defendía la comunidad, que estaba defendiendo, su territorio, que estaba diciendo, no quiero que vengan acá, con su violencia, porque yo tengo procesos, culturales, con mi comunidad, y la asesina, son situaciones, que hay que visibilizar, hay que aprovechar, que todo el mundo, está ahorita, hablando de esto, para decir, oye, no es que nunca han pasado, es que siempre han pasado, pero han tenido, estas historias ocultas, y es que la gente, no las ha querido ver, de alguna manera, y es que también, nosotros no, estamos cansados, de quejarnos, estamos cansados, de, de, hablar de esta situación, y que no seamos escuchados, entonces, la oportunidad, que nos abre, esta conversación, en este momento, es bien grande, y aprovecho, para mandarle un mensaje, a la gente, y a toda la gente, que está escuchando, y es que, defendamos, defendamos, nuestros derechos, como latinos, como afrolatinos, también, el hecho, de que yo sea, de dominicana, y que no conozca mi historia, no quiere decir, que yo no sea afro, el hecho, de que yo sea, de Puerto Rico, que nací en Estados Unidos, y que no conozca mi historia, no quiere decir, que no tenga ni de taíno, ni de afro, si lo tienes, ya, y eso es suficiente, eso es suficiente, para tú sentirte, descendiente, de una cultura, no tienes que haber nacido ahí, es la experiencia, lo que te hace, ser afro, o sea, yo digo, chévere y todo, pero no es lo mismo, hablar, de racismo, cuando tú no lo has vivido, o sea, vivir bajo esta piel, caminar las calles, del mundo, siendo negro, es diferente, o siendo indígena, o quizás, estando en países, donde no hay latinos, ser inmigrantes, ¿ya? Entonces, si uno contextualiza, la lucha, hacia esas, hacia esos lados, pues la entiende más. Y uno, siendo de aquí, de los Estados Unidos, viendo eso, cree que es toda la night, aquí en los Estados Unidos, que se ve ese racismo, pero, ya ahora que dices, eso que pasa en Colombia, entonces, después del Black Lives Matter Movement, ha estado haciendo más bulla, en estos últimos meses, también ha salido, de la Inglaterra, de otros países, Brasil, Brasil, es mundial, es mundial, y es crazy, yo no lo entiendo, porque, todavía vivimos así. Nos falta mucho, pero, me, como dijiste, y como compartimos contigo, estamos, estamos ahora, haciendo movimiento, estamos más, vocales, le estamos dando más visibilidad, para que la persona, ya empieza a aprender, y el aprendizaje, entonces, nos va a permitir, a poner un poquito, más de empatía, el desconocimiento, es lo que nos divide, ajá. También, la razón, como dijiste, que ahora, es que se está, que se está viendo, más casos, es porque tenemos, los teléfonos, tenemos, redes, y antes, 100 años, antes, no se veía, ya se veía en los periódicos, pero era como algo, limitado, limitado, y controlado, pero lo importante, de ahora, es que si nosotros, vemos algo, grabarlo, porque ya es hora, de mostrar las caras, de estos monstruos, todas estas cosas, y grabar su cara, y ponerlo por todo el lado, porque tiene que llegar, que ya, los gobiernos, de cualquier país, no solamente, los Estados Unidos, pero también, de Colombia, y todo el mundo, que ya, si, si el gobierno, tiene tanta evidencia, por los videos, y todo eso, ya va a llegar, un punto, que ya no pueden seguir, ignorándolo, exacto, grabe todo, saca los teléfonos, grabe todo, es un tema, muy delicado, pero muy, muy necesario, pero vamos a seguir, con la batalla, yo creo que, esto es un momento, muy vital, para que nosotros, sigamos, con esta causa, pero vamos a cambiar, un poco, la dirección, el tonico, vamos a cambiarlo, pero si, queríamos, tocar el tema, Goyo, porque sabemos, que abogas, por lo que es, el afro latino, y todas, y todas estas cosas, para que las personas, vean, ese lado de ti, y tus sentimientos, personales, sobre la causa, pero, como dije, como dije, Goyo, eres una diosa, de fashón, que nos encanta, desde tu pelo, tu maquillaje, tus accesorios, everything, everything, como salen, tus looks, de donde vienen, y como los escogen, bueno, la moda, y todo el estilo, de alguna manera, para mí, es muy importante, pienso que es como, otra extensión del arte, y de mi arte, llevar como, accesorios, que significan, algo para mí, me encantan, los diseñadores, también colombianos, siento que, en Colombia, la moda, es algo, supremamente grande, es como, un espacio, también, que ha encontrado la gente, para mostrar mucho, de nuestra cultura, como afros, y como latinos, y el oro, me encanta, me encantan, como las cosas doradas, porque, digamos que, vengo del Chocó, donde se trabaja mucho, la minería, ahora se hace de manera ilegal, es algo que no debería pasar, pero cuando estaba niña, recuerdo mucho, que mi abuela, trabajaba en las minas, y traía oro a la casa, y nos mostraba el proceso, de seleccionar el oro, con el platino, y cómo pasaba todo eso, y para mí, eso fue muy enriquecedor, y me dio como un respeto, hacia el oro, me gusta, pues la, lo humano, o toda la, la lógica del libro, para mí, eso es como, o sea, algo que siempre he tenido, desde que empecé, y amo, obviamente, la cultura afro, también nos da la posibilidad, de tener a nivel ancestral, muchos estilos, los peinados, uno cree que, que está inventándose cosas, pero no, ya, ya todo está inventado, entonces, como que darle el give it up, a las, a las, a las tribus, a las mujeres que lo hicieron, eso me parece, súper cool, que me inspira, entonces, hay mucho, que respetar, entonces, hay mucho, por lo que inspirarse, bueno, eres madre, de una niña, hermosa, ¿cuántos años tiene? Saba, tiene siete años, ¿está dando señales, que le gusta el arte? Con Saba, he tenido la oportunidad, de empezar a ver, qué es lo que ella quería, incluso la misma, dijo, quiero estudiar piano, y ha estado ahí, durante dos años, y le gusta, mamá, mi clase de piano, le encanta, por ejemplo, la relación que yo tengo, con mi hijo, profesora de canto, es cubana, y, en este momento, se llama Janetsi, y me dice, yo quiero estudiar con Janetsi, también, le gusta nadar con técnica, y todas esas cosas, entonces, como que, tratar de escucharla, yo trato de escucharla, y de llevarla, a lo que ella le gusta, obviamente, de tanto ver música, en la casa, mi sobrina es cantante, mi hermano es productor, mi esposo es cantante, más compositor, más productor, mi mamá canta, entonces, como que, todo este ambiente, la ha hecho a ella, como que, enamorarse, y yo le cuento, que, con la música, hay que tener respeto, le cuento, de mis artistas favoritos, a Missy Elio, de la vieja, así como escuela, del hip hop, ella, conoce mucho, porque escucha conmigo, pero ella, ama a Missy Elio, así como que, dice, mamá, amo a Missy, quiero ver a Missy, y videos de Missy Elio, de hace mucho tiempo, que quizás, yo no estaba, ni con ideas de cantar, o muy chiquita, porque Missy, no es de mi generación, como tal, entonces, tú has sido su maestra, pero ella también, es maestra para ti, exactamente, entonces, como que, compartir también gustos, es mi amiga, como, es como, de alguna manera, alguien para mí, es súper importante, me muero de amor por ella, a ver, a ver, que lindo, Dios, que queda para ti, lograr, en esta etapa, de tu carrera, y entonces, también, consejito, de para, para todos los que están, en su historia, la verdad, yo sigo soñando, mis sueños, se renuevan, cada vez más, yo quiero aprender mucho, crecer mucho, a nivel espiritual, y todo, estoy muy interesada, por esa parte, desde hace dos años, he tenido la oportunidad, de tener como, grupos de amigas, y, y hablar del tema, aprender, crecer en ese tema, estoy como, en ese camino, tengo un deseo, muy grande, de hacer un álbum, también, sola, de mostrar, digamos, un concepto, y tener como, una idea específica, de algo, y mostrarlo, vengo trabajando, yo creo que durante toda mi vida, en eso, y en este momento, le estoy dedicando mucho tiempo, me gustaría hacerlo, de hecho, ya he hecho colaboraciones, con otros artistas, de manera individual, y, sueño con que, que, tengamos la posibilidad, todos, de salir, me encantaría dar un concierto, también, me gustaría escribir, en algún momento, algo, dejar algo escrito, y, y también, seguir compartiendo, seguir compartiendo con la gente, a, con mis fans, además, de los sueños, de la familia, de crecer, y de seguir amando a mi familia, y todo eso, todos los días, tengo ese sueño, en mi cabeza, de hacer algo, de propoger algo, de cantar, de escribir algo, soy muy intensa, con eso, y, ¿qué les aconseja, alguien que te está, ahora mismo, conociendo, te conoce, está tratando, buscar su pasión, humildemente, y con mucha claridad, de mi experiencia, les diría, que hay que buscar adentro, que, que, no hay, no hay que, hay muchas cosas, que hay que pensarlas mucho, y hay que ser muy, disciplinado, con encontrar, lo que uno tiene que encontrar, pero a veces, uno se toma mucho tiempo, en, en digerir, lo que uno quiere, y, ser consecuentes, con lo que uno dice, y con lo que uno hace, en, en la vida, y, la música, la industria, la música, es, tiene cosas positivas, y otras cosas, que no son positivas, como cualquier, medio, porque somos los seres humanos, los que somos así, tenemos, muchos contrastes, en nuestra manera de ser, y, y eso hay que, aceptarlo, y entenderlo, también, pero, confiarnos más en nosotros, confiar más en lo que queremos, y, la visión para mí es, es, trabajar en lo que uno siempre, ha querido trabajar, eso, todos pasamos, momentos de estrés, frustración, y duda, cosas así, ¿qué haces, para centrarte? Yo siempre tengo, amigos, o gente de la familia, con la que yo converso, me parece muy bonito, encontrar, como esa gente, que te cuenta las cosas, y que no te gusta, ni nada de eso, que al contrario, están como ahí, para tu crecimiento, y yo tengo muchas personas, hacia alrededor, también, pienso que es muy importante, encontrar la ruta, si te gusta meditar, medita, si, si lo que te relaja, o te tranquiliza, es la guitarra, con la guitarra, ¿sí? Para mí, es muy importante, de alguna manera, también, como que, respetarme, también, esos momentos, o sea, yo no soy perfecta, lo tengo claro, y cuando me siento así, buscar los momentos, para sentirme así, y encontrar las rutas, para poder salir, de la situación, pero es muy importante, hablar con alguien, cuando uno no está bien, tener alguien, de confianza, que el corazón, a uno le dice, quiénes son, hacerse su autoanálisis, uno también, qué hice bien, qué hice mal, trato como, de buscar como, una herramienta, para salir, de momentos difíciles, que incluso, cuando pasó lo de George Floyd, yo recuerdo, que estuve, como tres días, que no pude a dormir, pensando, qué va a pasar, la gente, se va a poner, a pelear por esto, se va a descontrolar, el mundo, Dios mío, la calma, necesitamos entender, que mucha gente, racista, y no sabe, que a muchos, nos han discriminado, y no saben, y no se trata, de armar una guerra, se trata, de para mí, armar una guerra, de conciencia, y de actos, si actuabas mal, y si discriminabas antes, pues ya no, cambia, si hacías esto, que no sumaba, pues ya no, cambia, entonces como que, para mí, así se arrancan, muchos problemas, de alguna manera, de raíz, aceptándolos, y tratando de comunicar, pero para el cambio, para mejorar. Tenemos un jueguito, que llamamos, la silla caliente, aunque, aunque está, aunque está caliente, está caliente por aquí, pero en la silla, pero en la silla, agua, 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 mucha agua, donde debes de responder, lo primero que te sale de la mente, de cada pregunta, lo más pronto posible, en 30 segundos, ¿lista? ¿Lista? Ok, 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 ready, ready, ok, ready, ready, a la one, a la two, a la three, da, persona, mañanera, o nocturna, mi mamá, si te gusta la mañana, o la noche, ok, la noche, descríbete en tres palabras, resistencia, amor, y emociones, vino, aguardiente, o cerveza, vino, algo que te molesta mucho en la gente, eh, juzgar, que todo el tiempo digas, ay, estas personas, esto malo, no, no, todo el tiempo juzgar, no, una bandeja paisa, o una hamburguesa, bandeja paisa, sí, o sí, no, 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 tu mayor adicción, la música, escuchar música, soy como que, escucho música, todo el tiempo, a veces no sé, ni los artistas, ni nada, pero estoy escuchando música, todo el tiempo, me encanta, si eres superhéroe, ¿cuál sería tu poder? volar, me encantaría volar, sería, o sea, haría eso fascinada, y volando, ok, tu mala palabra, y últimamente, tu mala palabra, paurita, asqueroso, es como, es como que, es como que, una mala palabra, pero al mismo tiempo, no, entonces, como que, en el pacífico, lo utilizamos, ve esta asquerosa, que estaba haciendo, este asqueroso, o sea, es algo como que, ofende, pero al mismo tiempo, no, o sea, uno lo utiliza como para jugar, o para hacer como el joke, ahí como la broma, pero me parece muy cool, porque es raro, o sea, es como que, nunca voy a escuchar eso asqueroso, eso fue una gran sorpresa, para mí, I'm like, eh, me callo, chao asquerosa, gollo, mil, mil gracias, por estar con nosotras, por favor, comparte, donde las personas, pueden, eh, buscar más, aquí en las redes sociales, cuéntanos, bueno, eh, bueno, en mis redes sociales, personales, arroba, gollo, CQT, o CQT, from Choquitown, y Choquitown, como se escribe, les toca, Google, Google, si quieren, o sea, que estén muy pendientes, arroba, Choquitown, arroba, gollo, CQT, en todas las redes sociales, en YouTube, también Choquitown, estamos en todas las redes, Facebook, everywhere, everywhere, gollo, we love you, desde hoy, y para siempre, eso será, manita, ah, 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 wow, bendiciones, bendiga, de donde vengo yo, cesta, cesta, ah,